Nosotros cogemos el gogler y esa es nuestra herramienta, pero ¿qué sucede cuando nosotros se nos dice, las empresas te dicen susténtame como tú lo has solucionado? Y no puede. ¿Por qué? Porque no tienen una web a base de lo que es un sistema operativo, de repente algo sucedió en el internet y lo vieron en un foro, dos, tres sentencias y lo arreglaron. Pero ¿y por qué? ¿Por qué sucedió el problema? Entonces nosotros lo que queremos con esto es que estén a la base y también colaborados. ¿Revisa de ser? Incluso solo con la que hacemos, o imaginemos, que es un simple loal de crear un sistema operativo, claro que es complejo, pero es una visión, ¿no? Así que eso es lo que creo ya, software libre, ¿no? Y eso que tenemos que, y es rentable, es rentable, es que se informe, desde vender un open office hasta implementar el servidor, y que es un sistema operativo, desde vender un open office hasta implementar el desarrollo. Gracias. 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 Gracias.